El artista de reggaetón Bad Bunny ya está calentando motores para su gran serie de conciertos en Puerto Rico a celebrarse este viernes y sábado en el estadio Irán Wilson en San Juan donde se espera la asistencia cada noche de sobre 35.000 personas antes de subirse al escenario la estrella global de la música urbana compartió hoy a través de sus redes sociales algunas recomendaciones para los que asistan al evento PFKNR escribió en Twitter Gente, tú llegas a la hora que quieras y puedas pero obvio, se recomienda llegar temprano por todo el protocolo de salud y medidas contra el COVID es importante, por eso se preparó un espacio seguro y una experiencia de entretenimiento completa desde las 4 de la tarde al acceso de todos incluyendo personas discapacitadas escribió en la red social refiriéndose al llamado Museo PFKNR que se establecerá en el Coliseo Roberto Clemente esta será la primera parada del público previo a acceder al estadio Irán Wilson donde el concierto está pautado para comenzar a las 8 y 30 de la noche continuó escribiendo en Twitter mañana será un día especial y demostraremos nuevamente de que estamos hechos en todos mis eventos la producción de logística ha sido de altura al igual que el comportamiento de la fanaticada este año no será la excepción incluso sé que será mejor continuó el artista quien concluyó su mensaje expresando todo su amor por Puerto Rico los amo vayan ready para brincar bailar cantar perrear sudar olvidarse de todo y pasar la cabrón PR es PR nosotros somos otra cosa no hay que decir mucho así lo expresó el artista quien promete hacer historia en un concierto cuyo montaje está valorado por encima de los 10 millones de dólares según dijo el productor y manejador del intérprete urbano Noah Assad lo dijo Junior Muñiz a través de Efe Radio con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289 el desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215 M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136 el desvío número 2 carretera 116 en Lajas 787-827-8422 Gemelos Auto Park en 4 Calles Yauco 787-913-0000 ¡Suscríbete!